¡Ponme atención! Nos pusimos nostálgicos y queremos hacer la comparación de lo que usábamos y de lo que se usa hoy en día, porque hay muchos chavos en casa y queremos que nos entiendan por qué nos ponemos melancólicos cuando vemos una cosa de esas. El flash. Iba dando vueltas, ¿te acuerdas? El flash. Comprabas para los que no están viendo, comprabas estos cubos y solo tenía cuatro disparos del flash. Y nada más, lo ponías acá, a la onda de acá. Y a la hora que tomabas uno y este giraba. Entonces, se quemaba uno, era como un foco y luego entraba este otro. Y solo podías tomar cuatro fotos con flash. ¿Se acuerdan de la emoción? La emoción de cuando ibas a revelar. O sea, tomabas tus fotos en las vacaciones. Eso lo extraño, Cañón. Y te urgía llegar y ver qué salía, ¿no? Ya no tienes ninguna foto impuesta y es horrible. Bueno, se te va de la nube. ¿Qué es eso en la nube? Y te voy a decir, perdón, esta ya es de las nuevas porque ya esta es de las instantáneas. Ajá. Sí. Ya tomabas esta foto y ya sacabas acá tu papelito y salía la foto. Oye, pero ¿cómo? Pero en las otras, el rollo estaba adentro y había que esperar a tomar las 36 o las 24. O las 24. Oye, pero como dice Carlos, si ese día estabas de mal humor o cruda. No, te agarraban parpadeando. Y salías con el ojo así. No, no, ni cómo photoshopear. Ya, va, listo. Oye, Teresa, yo te imagino a ti en el gimnasio, así. Con tu Walkman. Con este acá, un Walkman. ¿No te acuerdas? Te imagino así en el gimnasio con tus calentadores, tus payasitos haciendo aerobics. Flashdance. Flashdance. ¿Qué es un Flashdance? Bueno, ya me volé, perdón. Está mirando Flashdance. Oigan, este era nada más, por favor. ¿Quién no tuvo Biomaster? ¿Cómo Biomaster? Biomaster. Ay, yo no tuve. Biomaster, miren, con estas plantillas en donde veías así caricaturas. Aquí estoy viendo diapositivas en 3D, estoy viendo los moppets. Y le ibas girando. Ay, niños, no saben qué maravilla era esto. Oye, Carlos, tenía uno, pero ¿qué crees? De viejas encueradas. Sí, existía. Yo tenía uno de fe. ¿Y sabes qué tenías? A ver, Mauricio, tú que eres un poco mayor que yo. Sí, no sé. Por no decir mucho. Sí, no sé. ¿Te acuerdas lo que dices de viejas encueradas? ¿No te acuerdas de una pluma que tenía una chava así con su traje de baño? La mochazas y le cayó. Se quedaba encuerada. Yo con eso no hacía la tarea. Si no era con esa pluma, no hacía tarea. Oigan, me fascinaba este teléfono. Yo tenía uno en mi casa, color verde pistache. Y les quiero confesar, si algún día alguien vino verde pistache, cómprenmelo, por favor, porque no saben los recuerdos que me daba. Y entonces, era un novio por ahí. Bueno. Vengo a tu bisabuela. Oye, y de pronto, olía. ¿Verdad que olía? Arqueroso. Porque alguien se quedó hablando media hora y no se había lavado los dientes. Pero escuchen, éramos tres hermanas y todas teníamos novio, ¿no? Entonces, ay, sí, entonces, ay, pero no, ay, pero hay más. Pero entonces, 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 colgaba a la hija de la fregada del otro. Ya cuelga, Paulina, ya me toca, llevas media hora. Eso de que te ponía. En casa de mi abuela, habían varios de estos, le ponían un candado aquí, porque llegábamos todos a hablar por teléfono, entonces, de repente, llegaron así. Es cierto, el candado. Porque te cobraban por llamada, por tiempo, ¿te acuerdas? Fíjate, de aquí, cuando te ponían el candado, había una técnica buenísima para marcar. Como no podías marcar desde acá, desde el disco, lo que hacías era que marcabas aquí. Si marcabas tres, era... Ay, sí, yo lo sé. Ay, meta. Y luego en el cinco era... Sí. Y se marcaba. Se marcaba. Tú marcabas aquí y lo que hace este coso es que marca pulsos y esto marcaba los pulsos. Era como el token de ahora. Era como el token de ahora. Para marcar el cero, marcabas diez, un, dos, tres, cuatro, un, seis, siete, Después de tres años me vienes a pasar el tiempo. No me ataquí. Oye, pero el disco horrible porque marcabas y tenías que regresarle. Y estabas así enojado y... Contéstame. Ay, aquí está. Yo dije, aquí está Sandy, qué raro, pero me está dando por acá. Le dije, te lo juro que sí sirve. Ay, te juro, Sandy, que sentí bonito. A ver, y esta belleza. Aquí siente padrísimo. Ay, espérenme, que estoy hablando con Sandy. Ah, sabes tú. Yo la saludé. ¿Vas con el gaberito? Es el chichado, Pablina. Esto es algo increíble. esto es una belleza. Seguro tomaron su clase de mecanografía. Estuvo malísima y qué creen que tuve que hacer. Yo era buena. Enseñar las peras al profesor. Saqué diez. No, otra vez. Saqué diez. Oye, otra vez y que la reprueban. Ah, chis. Oye, ¿no te acuerdas? Yo estuve, creo que como tres clases nada más porque no me castigo con el profesor. Yo sí que me metí tres años. Pero todo el mundo era al ritmo, ¿no? Vamos a hacer y empezar. Oye, ¿te ponían la telita acá? La tela. Ah, para que no vieras. Te ponían una tela arriba. Ah, claro. Yo levantaba la tela. Para que te aprendieras las leyes. Yo era malísima. Malísima. Se lo juta. Y luego cuando te pasaba esto. Se juntaban todo esto. Exacto. Exacto. Llegas a la mitad de la hoja y chis. No, y se chorreaba toda la tinta y ya a repetir el trabajo. Oye, el córex. Sí, si no, ¿te acuerdas? Se llama Coret. Y el papel calca. El calca para tener tus copias. Y tenía como campanita, ¿no? Cuando llegaba al final. Claro, cuando llegaba. Lo que más me emocionó cuando llegamos a esta mesa es de confesar el disco de acetato. Y cuando salieron los de colores, no cállate en la boca. Ahora, esto ahorita se usa muchísimo, ¿eh? Ah, yo sé. Ah, mira. Y ya los DJs usan muchísimo y prefieren en muchas ocasiones un disco de acetato que un digital. Ahora los DJs usan en la base. ¿Cuánto? Yo compraba uno de Juguemos a Cantar. Ay, entonces lo ponía y yo cantaba. Si yo fuera presidente de un país o continente ¿Por qué época son? Oigan, mi primer decreto No, se están delatando, muchachos. No, 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 son las canciones que hay en este. Por lo menos. Más de 30, tengo 45. Pues por eso. No me digas que cantaba eso a los 15, qué oso. Yo estoy como ustedes, muchachos, como que no encajo. estamos chiquitas. No entiendo. No, era como en el 80. Oye, mi buen corazón, también, ven a la más. ¿Qué es eso? Verdad que es Napoleón, ahí está. Ay, me pongo chiquita. ¿Era marchís? No. Todo chavo pasa que no, no empecé a cantar sin pagar por esto. Es que ahora juguemos a contar. ¿De qué año era Sandy? Debe ser 82. Sí, era 82. Yo ponía, ¿se acuerdan de Lorenzo Antonio? Sí, claro. Que se veía con sus carnalitos. Una piepa delante. Anda, anda, anda. Lorenzo Antonio ganó en ese juguemos a cantar. Yo tenía uno. Aparte, oías el disco, te sentabas en la alfombra, te acostabas en la alfombra, ponías tu disco y te acuerdas que venía como en una, pues en un cartón, metías el. Sí, claro, la funda. Y te sentabas así en la funda. Te ponías a leer y a ver la funda acá. A ver, vaya esta, te toca. Ajá, pero tú eres mi hermanita. Ustedes son las hermanas, vente. Lorenzo, Lorenzo salió así. Vamos a hablar de acá. Todas las amas detrás. Las hermanas. Las hermanas. Oye, que las hermanas, la derecha para atrás, wey. Otra vez. Otras manos al revés y muevan nuevos, otra vez. Y muevan todos. Otra vez, otra vez. Y el violín. Y luego se agotaba el solo. Ya le grabas. Exacto. Exacto. Las hermanas de Lorenzo Antonio hicieron luego una agrupación que eran creo las Sparks, famosísimas en Estados Unidos. Vendían discos como locas. Solo las chavitas. Y tocaban. Y era una onda como grupera, como más acá guapachosa. Porque yo era mi hermano de esa. Yo le jugamos a cantar. ¿Qué salió de ahí? ¿Le jugamos a cantar? Ay, Lucero. Ah, sí. Talía estuvo también ahí. De ahí salió. Talía estuvo en un grupo que se llamaba Dindín, Dindón o alguna cosa así, pero también cantó. Yo no sé por qué nunca me aceptaron en un casting para cantar. Nunca. Luego, mira. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal los castes? Y cuando, espera, traigo el regresador automático. A ver, la pluma. Claro, era lo mejor. Le ponías aquí y le decías en la saca, mira. Deja y lo regreso. Y ahí está. Y lo regreso. Ay, qué cosa. Qué maravilla. Oye, pero todas estas cosas como hetro, ¿a poco no han estado como regresando? Ahora, este foco, créanme, está mucho más padre y se ve mucho más lindo que el hetro. Bueno, este todo es foco normal, este es bulbo, pero que los leds yo prefiero. Se ven padrísimos. Se llaman focos nostalgia. Tú llegas a una fiesta a pedirlo, te lo juro. Tienen focos nostalgia y te dan este o redonditos o más larguitos. Se llama nostalgia. Ahora en las bodas todo el mundo pone esto. Oye, a ver el cassette. Yo tenía... A ver tu cassette. Oye, pero este era de que lo ponías nuevo y te decían, espérate, aflójalo. Sí. Y le dabas acá. Oye, y si lo regalabas. Ahora, si te decían, a ver, ahora apriétalo. Este, apriétalo, pues ya le dabas con el lápiz. Y luego le ponías aquí, le pegabas estas inestas y ya le ponías acá este, no sé, Amanda Miguel. O no, éxitos. Lo ponías para mi amor y si no querías que alguien lo volviera a grabar, le quitabas estas fregaderas. No, hace rato les comentaba de una amiga mía que le escribió un poema al novio, entonces sacaba toda la cinta del cassette y escribía el poema y lo guardaba. Entonces imagínense la ridiculez. la ridiculez de, sí, mi amor, te amo en estos dos años que llevábamos juntos. Así iba leyendo. Ah, qué detalle, qué buena onda. Qué detallazo. Yo lo mato. Le estás dando al revés. Yo que no me lo hará. Sí, muy cañón. Sí, no, no, con razón le echa a perder todo. Ahí está. Oiga, pero lo mejor de todo no, es la televisión. ¿Qué tal que estás viendo sale el sol y no se ve? Ay, no, bueno. Un fregadazo. Claro, claro. No, déjame, déjame, déjame acá. ¿No? Ahí está, Mauricio Baracena, espérate. O no pasaba que no agarraba y te tenías que quedar agarrando y ir acá. Ahí, ahí, Charly, ahí, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Pero no le soltabas, ¿no? Ahí quédate. O luego, ya empezó la novela, préndele que tardaba diez minutos sin que prendiera porque... Pero está que es de color y toda la cosa. Ah, eso sí es de colores. Pero sí, con tres colores, nada. El sonido de perilla. Me acuerdo, perfecto. Chic, chic, sí, sí. Oye, pero no sabía nada, pero bien que traía aquí su... de contraste, tinta, color. Aparte, esta te la llevabas, mira. Tienes un... Claro, te la llevabas a cantar. ¿Y pesa? No, no, no. Los negativos. Los negativos, mira. Oye, pero yo no sé por qué decían de las peles que eran blanco y negro y se veían azul. Ah, pues la tuya, chica. Eran azules. Oye, mira. Ya llegaban negras. No, era mejor azul. Cuando ibas a revelar un rollo de fotos, te entregaban los negativos. Ay, sí. Los negativos los guardabas... Yo todavía tengo, eh, por ahí. Y esos negativos te servían para sacar copias de las fotos. Si tú no tenías copia del... Si no tenías los negativos, no había manera de sacar otra foto. No era de que ya las digitalizo y ya la mando y vía tal, no. Había que tener este sí o sí para poder sacar una copia de la foto. ¡Qué impresión! Los negativos. Ay, qué padre es época. Y yo estoy de acuerdo con Tere de que sí era muy padre imprimir las fotografías. Increíble. ¿La hacías en álbum? Tienes todo esto, todo esto. Y más, aquí. Ah, claro. Pero también las fotografías. Y no las imprimes. No estoy seguro, pero creo que eso también sirve para hablar por teléfono. Ah, creo que sí. Creo, esto. Oye, y no tienes a ver, hermana. ¡Ay, acuerda, Paulina! Ya dos media horas. Es lo más tuyo. Es que es impresionante que todo esto se resume en esto. ¡Qué impresión! Todo se resume en esto. Oye, eso y más. Tenemos cámara. Fíjate, ahí tienes la aplicación de la calculadora. De la calculadora. Ve nada más de qué tamaño era una calculadora. O sea, ve. Mira. No, y ahora sí que cala la este... No, bueno, pesa. Más la tele, más un Word allá, más la foto, más el audio, más la foto. Así que venga a trabajar con todos tus gadgets. Imagínate los gadgets. Los juegos. Y todos los juegos que tenemos en el teléfono. Pero te voy a decir, estos, aunque lo dudes, ya son más nuevos. Pero el Atari era un aparato de este tamaño. Y el Atari era... Con el joystick. Era monstruoso. Con el famoso joystick. Vamos a ver el destino que tiene Atari. Mira, va a querer escribir contra el laptop. Claro. Walkman contra iPod. Y el iPod ya es como... El Walkman era increíble. ¿El teléfono? Teléfono contra el iPhone. Contra celular. Ahí está, mira, ese es el Atari. El Atari. Es que antes para el Atari y para todas las consolas tenías que poner cassettes. Claro. Y ahora no necesitas eso, ¿no? Ya todo está... La televisión contra una pantalla plana. Los LEDs con los focos de filamento. ¿Qué tal? ¿De filamento? Dios. Ahí nomás. A mí me gusta más el antiguo. Yo prefiero la carcachita. Yo también prefiero la carcachita. Yo me quedo con la carcachita. Charlie, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando tenías... Porque traigo los discos. ¿Te acuerdas cuando tenías... Los discos y los CDs. Estos discos chiquitos, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas cuando jugabas Atari y tenías el cassette que había que metérselo? Espérame tantito, es que no se ve bien. Sí. Y al Atari también le soplabas. Y lo ponía. Es lo que los niños que están en casa de decir. ¿De qué están hablando? No, bueno, los controles del Atari. ¿De qué son los son? Claro. ¿Y también qué son los? Era un palo así que parecía que estabas manejando en el licor, pero de tamaño. Ha pasado tanto tiempo, ¿eh? Y nada más tenía un botón. Ha pasado tanto tiempo, más bien la tecnología. Avanza muy rápido. Oye, bueno, lo que tenemos aquí que sería... ¿Cómo se llama esta? Era como una palm. ¿La palm? La palm es reciente. Con el lapicito. ¿Hace cuánto salió con el lapicito que decíamos? Es que ya hace unos 15 años. No, hombre, hace menos, ¿no? No, menos. La palm... Una palm que me regalaron. Mucho menos. Lo que pasa es que... Todo va saliendo. A los seis meses ya hay algo mejor y a los tres meses ya hay algo mejor. Entonces... Esto es relativamente nuevo y era la novedad. Claro, esto. Anda está en la mano. Claro, ahí empezó. La vida en la piedra. Así todo empezó. La piedra, muchachos. Imagínense lo que se nos espera. Imagínate lo que viene. Ahora, ahora, estas cosas son del diablo. O sea, le picas y... La cire. Sí, la cire. Sí, dígame. ¿Cuándo se acaba el mundo? Exacto. No, qué horror. Son del diablo, como dice mi amor. Perdón, Teresa, ya no tomes ni una más. No me hables a ti. En medio.